Tercero por dentro lo hace Money Room. En el cuarto lugar se mantiene Sir Lompalot. Más atrás está North Highland. Y desde el fondo comienza su avance, el número 5, The Last Jump Start. El parcial en la media milla es de 47-2. Sigue la fuerte lucha por la primera posición. Por dentro Money Room y por la parte de afuera Prince Fired. En la tercera posición por fuera viene con buen avance The Last Jump Start. En el cuarto se ha colocado North Highland. Y más atrás se quedaron Sir Lompalot y Sustenance. Recta decisiva. Mantiene la punta ahora el número 2. Money Room se quedó en el segundo. North Highland para el tercero. Trata de acercarse al ejemplar The Last Jump Start. Money Room mantiene la punta en 1-13 para los 6 firlons. Acecha por centro de cancha. North Highland el número 1 con el jockey venezolano. Jam Gregor Briseño emparejó. Toma la punta. Saca ventaja para Hamilton Smith. Aquí está North Highland el número 1.